Señorita María, ¿dónde estás? Primera, aquí. Marta y mi vaca. Señor azul de primera parte, tiempo al menos. ¿Qué? Pueden pensar. La clase de Miss Marquis, primer grado, es muy orgullosa de presentarle el teatro La Señorita María, parte 1. Puedo ir. Puedo, pequeño, vive una muchacha, tiene un sueño, un día va a vivir a la ciudad, ya conoce todo el baño. Aquí viene la señora Vita María. Hola mi vaca, hola Frida, hola Diego, hola mis plantas, ¿cómo están? Hola pájaros, qué bonito escucharles. Hola mi vaca, ¿qué tal también? La Señorita María es muy divertida. Anda con las manos, con los pies, hago todo al revés. En la parada de autobús. Hola Señorita María. Hola Marta. Tengo alguien. ¿Tengo alguien? ¿Qué te quiero presentar? ¿Qué te quiero presentar? ¿Qué te quiero presentar? ¿Tengo alguien? ¿Tengo alguien? ¿Tengo alguien? Hola, soy el Señor Azul. Yo soy su vaca. ¿Tengo? 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 Estoy aquí, cuentan todos los días en la parada de autobús. Sí, los lunes, martes, viernes y viernes. Y también los llueves. Mira una fiesta, si quiero ir, si quiero ir, si queremos ir. La Señorita María es muy divertida. Anda con las manos, come con los pies, hace todo al revés, hace todo al revés. Lo he pasado muy bien, ahora me tengo que ir. Estoy cansado, me quiero dormir, ahora me tengo que ir. Te acompaña la puerta, parece hay tormenta. El Señor Azul es bajo y pequeño, abre la puerta. ¡El gestor lleva un besito, me lleva un besito!